Música Porque me exigen Por el trato humano Porque los profesores son especialistas en sus materias Porque es mejor estudiar con amigos como yo que hacerlo solo Porque me llaman con mi nombre Porque mis compañeros en el salón son lo máximo Porque me gusta estudiar mucho Porque me encanta el ambiente Porque no quiero ser flojo Porque quiero cambiar a México Porque me hacen mejor persona Porque aquí conocí a mi novio Porque he encontrado excelentes oportunidades de trabajo Porque creo en los valores Porque quiero ayudar a los demás Porque es la mejor facultad de derecho en México Porque hace falta una nueva cultura jurídica Por sus intercambios Porque soy rebelde Porque me exigen Porque hay un capellán Por sus instalaciones Porque estoy en la selección de fútbol Porque ya no basta un título de una universidad cualquiera Porque alguien tiene que empezar el cambio Porque siempre quise estudiar aquí Porque creo en la justicia y no solo en el éxito Porque siempre es mejor pagar por una buena universidad Que ser mantenido de por vida Porque siempre es mejor Y no basta un truco Porque siempre es mejor Y no basta un truco Y no basta un truco Gracias por ver el video